Muy buen día a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema de actualidad relacionada con los problemas socioambientales. Recordemos que un problema socioambiental es un proceso complejo en donde los actores son el Estado, la sociedad, la empresa y en muchos casos los medios informativos. Que perciben que sus intereses, creencias, objetivos y valores son contradictorios y podrían detonar en violencia. También sabemos que los problemas socioambientales atravesan por diferentes fases cuando están en su condición de activos. ¿Qué está pasando en la actualidad en nuestro país? Para acotar un poco más el amplio umbral del medio ambiente, es importante estar informado y actualizado, puesto que así será posible construir conocimientos en base a la información real que nos permita un análisis objetivo y enfocado en la toma de decisiones. Nunca pasa mucho tiempo sin escuchar sobre algún debate con respecto a un proyecto minero, agroforestal, turístico o algún emprendimiento de tipo social o con enfoque ambiental. Esas son las situaciones actuales que deben ser parte de nuestro conocimiento para poder ejecutar con amplitud, objetividad y responsabilidad El reporte de conflictos sociales es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos que se registran a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo. En esta lámina podemos observar los casos registrados por región, según tipo y Estado en el año 2020. Esta información constituye una señal de alerta dirigida al Estado, a las empresas, las dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general, a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto por la vía de la ley y el diálogo y se eviten los desenlaces violentos. Los invito a revisar el link que acompaña esta diapositiva para conocer más sobre este reporte de conflictos sociales. Según observamos en esta lámina, cuya fuente se origina en la Defensoría del Pueblo, de los 183 conflictos sociales informados, en la actualidad 135 son conflictos activos y 48 son conflictos latentes. Además, destacamos que la mayor cantidad de conflictos son los de tipo socioambientales, los que alcanzan un número de 115, seguido por los asuntos de gobierno nacional y los asuntos de gobierno local. Según el reporte de conflictos socioambientales que entrega la Defensoría del Pueblo, en el Perú, la actividad minera es aquella que está relacionada con los conflictos activos en un 62.2%, seguido por los conflictos que están relacionados con las actividades hidrocarburíferas. Es importante conocer, comprender, analizar y discutir esta data para poder proponer algunas alternativas de solución frente a estas situaciones ambientales que se dan en el país y de esta manera identificarlas como una oportunidad y no como un problema. Cabe destacar que a lo largo del tiempo, los conflictos socioambientales que más noticia han generado en nuestros medios de comunicación son aquellos que precisamente se relacionan con la actividad minera, la actividad de hidrocarburíferos, así como la de los de residuos y saneamiento. Hay situaciones no atendidas que podrían devenir en conflictos de tipo socioambiental. Recordemos que estas son situaciones en donde dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. En la actualidad, los peruanos recibimos noticias sobre las consecuencias de un conflicto mal manejado que pudo ser prevenido e incluso servir como oportunidad para encontrar una vía de desarrollo a nivel local. Ejemplos son aquellas malas condiciones de salud y saneamiento de los hospitales, el feminicidio creciente, las enormes brechas de desigualdad en la educación pública, así como en la migración. Estos conflictos deben ser atendidos por las autoridades de manera eficiente y garantizando una cultura de paz para la construcción de una sociedad saludable. Algunos conflictos socioambientales están relacionados con nuestra forma de vivir y consumir. El algarrobo es el mejor carbón para el pollo a la brasa y existe un mercado ilegal que está acabando con sus bosques en el norte peruano. El negocio de la leña o carbón mueve alrededor de 50 millones de soles al año. Entre los bosques de tumbes Piura y Lambayeque se extrajeron mil toneladas legales de esta leña. El detalle está en que en el Perú no existe bosque de algarrobo con permiso de extracción. El Cerfor en Piura calcula que por cada tres camiones de 60 mil kilos de carga legal salen 15 ilegales. En ese sentido y ante el peligro de quedarse sin bosque, en Pucacaca, provincia de Picota, San Martín, un grupo de personas creó la asociación El Bosque del Futuro Ojos de Agua con el fin de proteger una concesión para la conservación de más de 2.400 hectáreas de bosque. Allí se juntaron todos los restos de coco y lograron convertirlos en carbón. Ahora distribuyen este producto en el norte del país y en Lima. Al ver esta iniciativa, el Ministerio del Ambiente quiere replicar este ejemplo y asegura estar preparando un proyecto para usar este carbón el reemplazo del algarrobo, el quiahue, el guarango o la valla onda. Concluimos que es necesario estar informados, puesto que debemos conocer lo que acontece en nuestro país para comprender, analizar y discutir situaciones socioambientales y reconocerlas como una oportunidad y no como un problema. De esa manera será posible proponer soluciones pertinentes y sostenibles para el desarrollo de nuestra sociedad. ¡Gracias!